Vamos a cambiar de asunto y es que, claro, no sé si ustedes conocen la polémica que ronda en torno a Eduardo Zaplana, expresidente valenciano. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tiene un juicio pendiente, que se está celebrando en Valencia y el otro día iba a eso, iba a ese juicio. Claro, cuando él llega, una avalancha de medios de comunicación, pues le rodeaban precisamente para preguntarle. Claro, él iba a entrar al juzgado y había una señora muy enfadada que le dijo que no, que no, que dónde iba, que tenía que hacer la cola. Atentos. No se preocupen, que empieza el juicio ahora y durará bastante. No, 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 no. ¡Muchas gracias! ¡Haz la cola! 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 A lo mejor yo a mi me he quedado en los cita y viene esta onda aquí por la cola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero que va a desear? Es, bueno, como decimos, polémico, pero la noticia no está ahí. La noticia es que uno de nuestros reporteros parece ser que, no solo es reportero, sino que también es imitador. Bueno, pues esto empieza con el señor Eduardo Zaplana, que se dirigía a la entrada correspondiente del juzgado donde iba a ser juzgado, precisamente, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, y llegando a esa entrada, a esa puerta correspondiente, ya se va oyendo a lo lejos. No, no, ni te acerques, ni te acerques. ¡A la cola! ¡A la cola! ¡A la cola! La señora ofendida, cuando ya Eduardo Zaplana se encuentra detrás de ella, le dice, yo estoy aquí desde bien temprano a las nueve y media, tengo cita, viene este hombre aquí con la cara dura y con las cámaras. No, hágame foto a mí también. El señor Eduardo Zaplana, perplejo, callado, helado como el hielo de la Antártida, y de aquel iceberg que hundió el Titanic, no sabía qué responder. La mujer, reina, por un momento, no paraba de repetir esa frase de, ¡A la cola! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡Descarado, que anda, vete para allá! Y al final, el señor Eduardo Zaplana pudo entrar y así estar a su hora correspondiente, al igual que la mujer. Aprovechando que Eduardo Zaplana entró, ella pasó detrás cuando le gritaba, ¡Descarado! Me encanta, porque es que incluso lo hace mejor Juan Antonio que la propia señora, que la propia protagonista. Tengo que decir que este audio lo pude escuchar más de ocho, nueve y diez veces y todo el tiempo, o sea, es que no podía parar de reírme, porque de verdad, un día lo voy a traer a plató a Juan Antonio para que nos demuestre esa faceta, bueno, imitadora que tiene, que al parecer, según dice, no solo imita a esta señora, lo hace a la perfección, sino que imita también a otros famosos, y eso hay que comprobarlo.